Hola, buenas noches. La edición de mañana, sábado 4 de marzo, viene con estos títulos. Potenciales exportadores de la Zona Económica Especial Fronteriza solicitan levantar el régimen legal que restringe la salida de productos venezolanos. Tercer día de seguimiento a la rotura de tubería. Restablecido el servicio de agua y el paso de vehículos por el tramo de El Diamante en la autopista. En política, este sábado se validarán los partidos Avanzada y Movimiento Progresista en el Táchira. Denuncian sabotaje en las plazas donde habilitarán máquinas el domingo. Y de visita en San Cristóbal, el embajador de Francia en Venezuela estrechó lazos de cooperación con el gobierno y distintos sectores. En ciudad, impulsan el reciclaje de la cerámica para reutilizar en el ornato público. En la sección de deportes, Lara a prolongar mandato. La sexta jornada del torneo apertura contempla siete duelos y dos aplazados por Copa Libertadores. En los sucesos, a balazos asesinaron a una pareja en El Corozo. El joven tenía 22 días de haber salido de la cárcel. Sorprendieron a un ladrón en el cementerio municipal de San Cristóbal y lo aleccionaron con una gran paliza. Desde hace un mes, durante las noches, había desvalijado más de 250 tumbas. Una habitante del municipio Córdoba que padecía de epilepsia murió por falta de medicamento. Y al cierre, explosión de artefactos rompió vidrios de tienda y causó alarma en San Antonio. No hubo lesionados. Finalmente, este domingo, en la sección reportajes, conozca los siete pasos que siguieron para restaurar la sagrada imagen del Santo Cristo de la Grita, patrono del Táchira, durante los últimos cuatro meses. Manténgase bien informado este fin de semana en nuestras ediciones impresas y a través de lanacionweb.com.